¿Y cuántos van a querer comer sushi el día de hoy? Por eso estamos en Enrollando Cuerna y ya vemos a Erika que nos está preparando un delicioso rollo. Erika, ¿qué estás preparando? Hola, estoy preparando un samurrol, que es uno de los platillos favoritos aquí en Enrollando Cuerna. Nos lo piden demasiado, lleva bueno camarón, el arroz obviamente, nori, lleva salsa de chipotle, aguacate y queso filadelfia. ¡Qué rico! Bueno, pues te vemos ahí trabajando y aquí vemos que ya está listo un yakimeshi, también otro rollito y también quiero que me platiques sobre el plato estrella de Enrollando Cuerna. Bien, pues el plato estrella lo tenemos de este lado, es el mangorrol. A ver, hay que pasarlo de por acá para que lo veamos bien, wow. Realmente las porciones pues son muy grandes, llevan nuez caramelizada y bueno, el mango obviamente que es la estrella del platillo. ¡Qué rico! Entonces es toda una mezcla de sabores, ¿no? Sí, así es, así es. Oye, ¿y de qué manera están trabajando? ¿Es servicio a domicilio o hay un lugar donde podemos venir a consumirlo? Ok, no, de momento únicamente es a domicilio, en Cuernavaca, bueno, son 10 pesitos extras por el envío nada más y bueno, se lo llevamos hasta la puerta de su hogar. Estamos regalando ahorita refresco en la compra de cualquier de nuestros rollos. Es lo que estaba viendo en su Facebook, pueden encontrarlos como Enrollando Cuerna y tienen varias promociones y tienen ahí todo el menú, ¿verdad? Sí, así es, así es, también tenemos el WhatsApp para que nos puedan mandar un mensajito y les hacemos llegar el menú también. Y danos por favor tu número de teléfono y cómo nos encontramos en redes sociales para hacer nuestro pedido. Claro, el número telefónico es 457-8912, ahí nos pueden mandar un mensajito y bueno, les mandamos el menú y en redes sociales nos encuentran como Enrollando Cuerna. Muchísimas gracias y hagan su pedido, especialmente tienen que probar esta delicia del mango roll. Nos vemos.